Hola, Benítez Sánchez, y aquí estamos tú como encargada de esta estancia infantil, la Mila Rosa. Esto que acaban de inaugurarlo, realmente, ¿a quiénes van a beneficiar? ¿Quiénes se han lo beneficiado? El lenguaje llano que la gente de la comunidad pueda entenderla, que los trabajadores puedan entenderla. Como usted misma afirma en su pregunta, la comunidad va a ser la beneficiada de esta estancia, que es recién inaugurada por las autoridades ahora. La comunidad y la clase trabajadora, principalmente, que puedan tener sus niños con un cuidado y una atención mejor que en su propia casa. ¿Qué se requiere para un niño de esa comunidad o niña de esa comunidad ingresar a esta estancia infantil, la Mila Rosa? Ok, solamente se requiere que tenga la edad de 45 días, 5 años, y puede ser que su padre no trabaje. Vamos a tener un porcentaje de niños que no están en el régimen contributivo de la fidelidad social para la comunidad, un 10%. Pero el otro porcentaje va a ser de la clase trabajadora, para que vayan a trabajar y rindan en su trabajo, y estén tranquilos de que sus niños están aquí, siendo cuidados, atendidos, alimentados. ¿Qué se va a hacer con estos niños aquí? En estos niños tenemos un programa, porque vamos a estar abiertos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para que sus padres puedan trasladarse a su trabajo y volver a recogerlos en la tarde tranquilos. Tenemos un programa de desayuno, merienda, comida, descanso de los niños, juegos, y también la parte educativa, ya que el personal que va a cuidar a los niños son educadores, del nivel de educación inicial. En atención para esos niños, tienen una especialidad para ellos. ¿Y tendrán servicios médicos? Claro, tenemos un departamento solamente para eso, una oficina que dice salud, solamente para eso. Tienen que tener su tarjeta de vacuna al día, ya que le vamos a estar dando seguimiento a su salud integral, a cómo vienen, si están bien nutridos, mal nutridos, si están obesos, todo eso va a tener seguimiento. Tenemos entendido que van a recibir acá a los niños o niñas, hijos de trabajadores o trabajadoras, por ejemplo, de zonas francas tan distantes como en las Américas. ¿Cómo van a trasladar de las Américas acá? Realmente no es de las Américas, ellos trabajan en las Américas, pero viven en el entorno. Entonces, dejan a sus niños acá, se van a su trabajo y luego cuando regresan los recogen acá otra vez. ¿Cuál es la exhortación que usted le hace a los padres, madres que son trabajadores? Yo le exhorto que vengan a las instalaciones a llenar sus formularios, que estamos aquí para servirles, para atender a sus niños con cuidado, con amor, para darles educación, un nivel de educación inicial, de que ellos vayan preparados a las escuelas, a un preescolar, vayan preparados ya a recibir la atención que deben recibir en la primera edad, que es la edad inicial, donde esos niños son como una esponja que van a absorber esa educación que les damos y el cariño aquí. ¿Y cuánto tienen que pagar para inscribirles? Eso es lo mejor, que el costo es de la seguridad social. El padre no tiene costo alguno, porque ya tiene su aporte en el sistema de seguridad social. Es lo mejor. ¿Y si son empleados del Estado? También, también porque todos pertenecemos ya a la seguridad social, con la ley 8701. Estamos dentro de la seguridad social, ya estamos cubiertos, eso es lo mejor. No, ya no tenemos diferencia privados públicos. Pero a lo mejor aquí en la cocina, los que van a dar la comida con muchas sopitas y muchas cosas, no, no, porque tenemos previsto eso. Tenemos un equipo de nutrición que le va a dar unos talleres a estas personas que tenemos en la cocina, personal seleccionado. Por eso no influyó mucho la política en la cocina, en la escogida del personal de trabajo, ya que tienen que tener cierta preparación. No permite, el sistema no permite que les echemos nada artificial a la comida, todo natural. Jugos naturales, comida natural, todo saludable, por tantas enfermedades que están ocasionando todos estos químicos en la casa. Por eso tanto cáncer, tantas enfermedades. Principalmente por eso le decimos a los padres, no hay que traerles nada a sus niños. Hasta el biberón y el tetero le vamos a quitar, porque con la dentadura y todo eso, poquito a poco vamos a tener niños saludables. Ojalá pudiéramos llenar el país de estancia, para que usted vea la diferencia en nuestras niñez.